¿Qué tal? Buenas noches. Crece la polémica entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Andrés Pastrana. Esta tarde el exmandatario conservador le reclamó a Santos por las actuaciones frente al fallo de la Haya. Sin embargo, hoy el vicepresidente Angelino Garzón hizo un llamado para que cesen los ataques verbales porque considera que no le hacen bien al país. Vamos a la casa de Nariño con Julián Amado, que de otros detalles se conoce. Julián, muy buenas noches. Hola, Catarina. Buenas noches. Pues mire, este es catalogado como un nuevo round, un nuevo enfrentamiento entre el expresidente Andrés Pastrana y el gobierno nacional, que en días pasados había sido por los diálogos de paz en La Habana, pero esta vez el conflicto nuevamente es por el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le quitó parte de mar territorial a Colombia. En una carta enviada al presidente Santos, el expresidente Andrés Pastrana le reclamó porque dijo que durante su gobierno, cuando fue ministro del presidente Pastrana, nunca estuvo en contra de la política exterior del presidente Pastrana, ni tampoco en contra de la política exterior del presidente Uribe. En una carta, el expresidente Andrés Pastrana señaló que el presidente Santos culpó a su gobierno y al de Álvaro Uribe de tener responsabilidad en la pérdida de parte del mar territorial de San Andrés, pero que cuando Santos fue ministro en ambos gobiernos no expresó diferencias frente a la política exterior. Al contrario de lo que creen sus ministros, en tantos años en el gabinete, el ministro Santos nunca controvertió los manejos internos y externos que hoy considera tan graves. Pastrana advirtió que el manejo de las relaciones exteriores no se puede ver afectado por intereses personales. La política exterior sometida a las ambiciones personales y los intereses de políticos de turno coloca a Colombia en una posición de debilidad frente a actuales y eventuales enemigos y contradictores. Horas antes de esta nueva arremetida, el vicepresidente Angelino Garzón había pedido que Santos, Uribe y Pastrana se reunieran y solucionaran sus diferencias. El presidente Juan Manuel Santos puede llamar al presidente Pastrana y puede llamar al presidente Uribe a tomarse un tintico, como se dice popularmente, y a dialogar para buscar acuerdos. Lo que más el país quiere son acuerdos. También durante la Semana Santa, la Iglesia Colombiana, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, solicitó cesar los ataques verbales entre el gobierno y los exmandatarios. Bueno, nosotros pudimos establecer que esta carta ya fue recibida por el presidente Juan Manuel Santos y la estudia con su equipo asesor para saber si toma alguna decisión, si le responde o si por el contrario guarda silencio como lo ha hecho durante estos enfrentamientos. 7.16, más información. Con éxito avanza el regreso de los colombianos a sus casas luego de disfrutar de los días santos. En este momento iniciamos un recorrido nacional y empezamos en la autopista sur, uno de los puntos de mayor afluencia en Bogotá. Paola Bermúdez, ¿cómo está la movilidad en esa entrada a la ciudad? Catalina Televidentes, buenas noches. Buen ritmo en el flujo de los vehículos que ingresan a esta hora por este corredor vial, la autopista sur de Bogotá. Por esta vía entran los viajeros que vienen de varios departamentos como el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Huila y Tolima y por acá se preveía que iban a ingresar por lo menos 100.000 carros en el día de hoy. Pues ese ingreso ha sido tranquilo, a buen ritmo y sin ningún contratiempo por fortuna. Ahora vean ustedes estas imágenes tomadas desde el aire por una cámara de noticias Caracol y es que esta tarde acompañamos en un sobrevuelo a la ministra de transporte Cecilia Álvarez y también al director de tránsito de la policía Carlos Mena. El reporte que les podemos entregar es de total normalidad en este plan retorno de Semana Santa, no había congestiones en las entradas a Bogotá, tampoco encontramos accidentes en las carreteras más cercanas a la capital colombiana, no hubo grandes trancones y el regreso de los colombianos a sus casas ha sido normal. Y la mejor noticia es que se redujo la accidentalidad según la policía de tránsito en un 51%. Información desde la autopista Sur con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Sin contratiempos Paola. Y otro punto importante de llegada y salida de viajeros es el puente aéreo. Angie Gamacho, ¿qué sucede a esta hora en esa terminal aérea? José Fernando, buenas noches. Pues un importante flujo de pasajeros se registra a esta hora, usuarios que empiezan a llegar hacia este puente aéreo, otros que se dirigen a distintos destinos. Se calcula que durante este puente festivo calificado como el más largo del año se han registrado 800 operaciones aéreas. Esto equivale a que 850 mil personas en todo el territorio nacional han utilizado la vía aérea para llegar a sus distintos destinos. Según la aeronáutica civil no hay reporte de accidentalidad, tampoco de cierre en los terminales, en términos generales hubo buen pronóstico de clima y por eso la movilización fluida. También importante señalar que se ha dicho que no hay accidentes, continúa fluyendo y que se ha incrementado en un 17% las operaciones aéreas con respecto al mismo periodo del año anterior. Empiezan a registrarse cada hora 70 vuelos parten desde distintos terminales aéreos en Colombia. Esto equivale a decir que cada 45 segundos en alguna región del territorio colombiano un avión salía hacia algún destino. Información desde el puente aéreo. Angie Camacho, Noticias Caracol. Buen reporte para quienes entran y salen de Bogotá, Angie. Ahora vamos al Atlántico donde dos personas resultaron heridas tras el choque entre tres vehículos en la vía al mar. Estefania Uribe, ¿qué fue lo que ocurrió? Catalina, buenas noches. Mientras realizábamos un sobrevuelo con la policía metropolitana, se registró un triple choque en la vía al mar entre dos vehículos particulares y un taxi. Dos personas resultaron heridas a raíz de este accidente y fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Las autoridades investigan ya que al parecer el accidente se registró por exceso de velocidad. Al Atlántico han ingresado 5.275 vehículos y han salido 7.453 para un total de 12.708 vehículos. Y la accidentalidad durante la semana mayor aquí en el Atlántico se ha reducido en un 46%. A esta hora, como podemos observar, aquí en la vía que comunicaba Arranquilla con Santa Marta, la policía metropolitana realiza todos los dispositivos de seguridad para que los viajeros tengan un feliz regreso a casa. Es la información desde el departamento del Atlántico, Estefania Uribe, Noticias Caracol. 7.19 minutos y a esta hora regresamos a la capital y nos trasladamos a la Terminal de Transporte de Bogotá. En el lugar está Carolina Ardila. ¿Cuál es la situación en la Terminal, Carolina? Buenas noches, José Fernando. Pues en este momento el panorama en la Terminal de Transporte de Bogotá es un poco más congestionado que esta mañana. Como ustedes pueden observar, hay mayor asistencia de pasajeros y más salida de vehículos. Hoy, durante todo el día, han llegado a esta terminal y a la Terminal del Sur alrededor de 5.551 vehículos y 46.000 pasajeros. Se prevé que hoy y mañana en la mañana lleguen alrededor de 7.800 vehículos y 64.000 pasajeros. En cuanto a los dispositivos de seguridad que hay en la terminal ahora por la operación retorno, les cuento que hay 200 policías, 100 guardas de seguridad y 190 cámaras operando las 24 horas. También, para terminar, les cuento que durante toda la Semana Santa han salido de aquí de la Terminal de Transporte 35.100 vehículos y 453.000 pasajeros. Y han ingresado 52.634 vehículos y 422.000 pasajeros. Las ciudades de las que viene mayor cantidad de viajeros son Santa Marta, Barranquilla, Girardot, Popayán, Cali, Ibagué, El Eje Cafetero y Melgar. Esta es toda la información Carolina Ardila, Noticias Caracol. Carolina, gracias. Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en Córdoba. Según las autoridades, el choque entre una moto y una camioneta se habría originado por exceso de velocidad. Así quedó la motocicleta en la que viajaban las dos personas que murieron en la vía Lorica-Coveñas. Según testigos, la moto chocó contra esta camioneta que viajaba en sentido contrario. Cuando llegué aquí, encontré el carro aquí, pasas para arriba. Y los dos muchachos aquí tiraron el suelo. Eso sí fue como muy doloroso. Familiares de las dos víctimas recordaron la última vez que los vieron con vida. Eso era de todo como a dos y medio, me imagino yo. Ya no se hubo a cuatro horas y este. En la camioneta viajaban dos adultos y una niña de 11 años que quedaron heridos y fueron llevados al hospital de Lorica, donde permanecen fuera de peligro. Esta vía comunica a Montería con el puerto de Coveñas. Aquí han ocurrido tres accidentes que han dejado cinco muertos en las últimas 48 horas. La policía indicó que se investigan las causas del accidente que, según las primeras versiones, se habría originado por el ceso de velocidad. En horas de la tarde, la Guardia Indígena de Caldono entregó a los tres militares que estuvieron retenidos durante más de 24 horas en un resguardo en el Cauca. Los nativos señalan a los uniformados de disparar contra un integrante de su comunidad. Allí estuvo nuestro corresponsal Juan Carlos Villani, quien nos envió el siguiente informe. Buenas noches. Los tres militares fueron entregados a un delegado de la Defensoría del Pueblo del Departamento del Cauca. Y este a su vez los entregó aquí, muy cerca, en la base militar, a unos metros de aquí del centro del municipio de Caldono. Esta audiencia pública duró cerca de seis horas, pero en este momento los militares ya están en libertad. Los tres militares que permanecieron retenidos cerca de 24 horas por los indígenas de Caldono fueron entregados a un delegado de la Defensoría del Pueblo del Cauca. Uno de ellos se refirió al caso y dijo que hubo un error. Sí, fue un error, claro, fue un error, sí. No sabemos quién le disparó, ya vienen las investigaciones. Ellos determinarán quién lo hizo, de qué ángulo, pues, para eso estamos aquí, para aclarar las cosas. Las autoridades indígenas de Caldono lo señalan de disparar contra Álvaro Chocué, de 57 años, quien falleció de manera instantánea. La vereda La Esmeralda, pues, un comunero fue asesinado por la Fuerza Pública. En una audiencia pública, los indígenas también dijeron que el armamento será entregado a una delegación de la Fiscalía, y citaron a una nueva audiencia. El 23 de abril, que es la audiencia pública, en donde estamos convocando, ojalá, al mismo presidente, como jefe mayor de las Fuerzas Militares, o a lo menos el ministro de Defensa. En un comunicado, el ejército anunció una investigación y señaló que los militares se enfrentaron con guerrilleros de las FARC, en el sitio conocido como Las Delicias, ubicado a media hora de la vereda, donde posteriormente fue hallado el cuerpo del nativo. Y en esta audiencia pública, que duró cerca de seis horas, aquí en el parque principal del municipio de Caldono, los indígenas del norte del Cauca les entregaron algunas de las pertenencias personales a estos tres militares. Ellos también han asegurado que esperan que en la audiencia del 23 de abril, con la presencia del presidente y del ministro de la Defensa, pues, les aclaren realmente qué fue lo que sucedió con la muerte de uno de sus integrantes. Desde Caldono, en el departamento del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Las FARC quemaron un vehículo en una vía del Putumayo. Así quedó el carro tanque luego del ataque de los subversivos. Intimidaron con armas de fuego al conductor para luego prenderle fuego al camión. Personal de la empresa a la que pertenece el vehículo e integrantes del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para mitigar la contaminación que generó el derrame de crudo. El paso por la vía, Mocoa, Puerto Asís, ya fue restravesido. Y también en Colombia se celebraron actos religiosos durante el Domingo de Páscoa. Una de las procesiones más grandes se realizó en Tunja, donde decenas de feligreses participaron de la procesión del Señor Resucitado. Con la imagen de Jesucristo resucitado y siete monumentos más, en Nazareno, en Tunja, realizaron la última procesión de la Semana Santa. El arzobispo de la ciudad, Augusto Castro Quiroga, explicó la importancia de esta procesión. Nosotros los cristianos somos los testigos de la resurrección de Jesucristo. Es lo primero que creemos, porque es el paso de la muerte a la vida. Las imágenes que pesan más de 500 kilos fueron cargadas durante toda la semana por 200 nazarenos, quienes con sus túnicas y descalzos volvieron a recordar la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. La procesión, primero que todo, es un caminar que uno hace recordando los misterios de la redención. Y también la procesión tiene todo un contenido pedagógico. Con procesiones, oraciones, eucaristías y conciertos, los tunjanos vivieron sus 473 años de historia religiosa en la Semana Mayor. Estas imágenes permanecerán nuevamente en las 24 iglesias y capillas de esta ciudad, para volver a salir en la próxima Semana Santa. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Hoy Popayán conmemora 30 años del terremoto que sacudió a esa ciudad en plena Semana Santa. Noticias Caracol reconstruyó la tragedia y dialogó con testigos del desastre que cobró la vida de más de 300 personas y dejó por lo menos 10 mil damnificados. Si no estoy mal, fueron 14 o 16 segundos. Segundos que se hicieron eternos, un recuerdo difícil de olvidar. Estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo sucedieron un jueves santo hace 30 años en Popayán. En aquel lugar se encontraba Ernesto Franco Gómez, un hombre dedicado a los medios, que por cosas del destino presenció y registró con su cámara de video estas imágenes. La primera reacción de todos fue quitar ladrillos, pero uno quita 10 ladrillos y no ha quitado nada. Las imágenes que Ernesto grabó ese 31 de marzo de 1983 quedaron inmortalizadas para la historia y los recuerdos congelados en su mente. Esta, que podemos ver donde un padre está sacando a su hijo de un techo. Esa imagen impactó muchísimo, no solamente a nosotros periodísticamente en ese instante, sino a todo el planeta cuando pasaron esa imagen, porque es el verdadero dolor, es la vida de un niño que se pierde en ese instante. Una tragedia que se inmortalizó en cada uno de sus habitantes a medida que los escombros eran demolidos. Cuando estaban terminando de destruir lo poco que quedó de la casa, yo sentía que el corazón me lo estaban arrancando a pedazos, porque eso fue algo, es decir, se iba toda la vida que habíamos vivido hasta entonces, se iba allí en esas ruinas, ¿no es cierto? Diego Tobar recuerda cada momento de aquel día que dejó cerca de 300 muertos y 10.000 damnificados. A pesar de todos los muertos que había, de todas las desgracias que han sucedido, ninguna persona lloraba, de los payaneses, yo dije, yo estaba aterrado. Después de 30 años, algunas ruinas como estas casas que no se volvieron a construir, le recuerdan a los payaneses que el 31 de marzo de 1983, un terremoto semidestruyó la ciudad. 7.56, y en Montpós, Bolívar, una de las tradiciones más antiguas es la elaboración de alfombras religiosas con flores. Allí encontramos a una familia que mantiene viva esta costumbre a pesar del paso de los años. En Montpós, la fe se manifiesta de diversas maneras, con oraciones, música instrumental, procesiones y alfombras artesanales inspiradas en imágenes religiosas, como las que elaboran la señora Nubia y sus sobrinos. Es una gran satisfacción, porque ellos no pueden dejar morir ese espíritu que tenemos nosotros en la Semana Mayor, tiene que continuar de generación en generación. Alegría, porque la gente viene a vernos, a trabajar en esto. Para mantener viva esta tradición, se realiza un concurso donde utilizando materiales como acerrín, polvos minerales y pétalos de flores, se elaboran verdaderas obras de arte. Desde que comencé, comencé en el nivel profesional, ya porque ya yo por lo menos tengo el conocimiento ya del dibujo, del color. Una vez culmina el proceso de elaboración de las alfombras, son dejadas aquí como especie de una galería, para que todos los feligreses y turistas puedan disfrutar, sacando una fotografía de estas hermosas elaboraciones artesanales. Me parece algo nuevo, novedoso y muy bueno, muy bueno esto que aprecia uno, sobre todo a las personas que vienen acá de turistas. Las alfombras también cobran vida, gracias a un viacrucis en vivo, donde los habitantes representan en carne propia, algunos momentos de la vida de Jesús, como muestra de su centenaria devoción. Y con el deseo de forjar líderes de perfil mundial en un colegio a las afueras de Bogotá, replican su auditorio un día corriente de trabajo en las Naciones Unidas. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. En la carretera que conduce de Chía a Cajicá, queda el Colegio Mayor de los Andes, una institución en la que los estudiantes de los grados octavo, noveno, décimo y once, aplican un simulacro de tomas de decisiones como el de las Naciones Unidas. El condenar las acciones en otros países. Con ello, se incentiva la participación juvenil y el nacimiento de nuevos líderes. Que despierten el interés de los estudiantes por el conocimiento de la historia, particularmente de las ciencias económicas y de las ciencias políticas. El modelo de Naciones Unidas del Colegio Mayor de los Andes cuenta con siete comisiones, donde 200 estudiantes hablan sobre temas como derechos humanos, drogas y paz. Son dos días de reuniones donde ellos plantean alternativas a los diferentes problemas que agobian a los diversos países del mundo. Es un momento en el que ellos expresan sus ideas, en el que ellos hacen un proceso autónomo de investigación. Ellos sienten que son efectivamente los líderes del mundo. Este modelo también es aplicado en otros colegios de Colombia. Esto nos nutre de conocimiento, de forma de expresarnos, de habilidades, de oratoria, de discurso. Cada año, el Colegio Mayor de los Andes pone en práctica este modelo, para que los estudiantes que aún no participan puedan hacerlo, y aunque sea por dos días, tengan el poder de cambiar el mundo. Y estas fueron las noticias. Nos encontramos a las 6 y 23 de la mañana con una nueva edición informática.